Música Me recuerda a la televisión en blanco y negro y las grandes series que nos mantenían pegados a la tele tanto de terror como la famosa 1-2-3 Veíamos con mucha ilusión porque antes no había tantos programas había una cadena y la veíamos todos y me gustaba Un recuerdo muy bueno, nos hemos reído mucho y muy bien Película de historias para dormir que fue lo primero que hizo antes que el 1-2-3 porque el 1-2-3 empezó en 1972 y estuvo hasta el 1980 por ahí más o menos Me dijo que su madre era un uruguayo y su madre estaba aquí a enterrar porque su madre quería que la enterraran aquí en Granada, frente a la Alhambra y ella quería que la enterraran junto a su madre Cuando era pequeño siempre lo veía en mi casa con mi padre, mi madre, mi hermana, siempre Chichibaña porque era una persona muy ilustrada que empezó con historias para no dormir También hizo algo de, ¿cómo se llama?, el programa ese de Habremos Deceso y después hizo el 1-2-3, que lo llevó a la cima, vamos, lo llevó a lo mar todo lo que había hecho pero que es una persona muy simpática, muy querida, muy cariñosa Yo siempre lo recuerdo por el 1-2-3 pero me parece un hombre bien Si estaba aquí su familia, su madre, pues es estupendo que esté con su madre Aquí lo acogemos estupendamente Yo lo he echado mucho de menos Me gusta ver uno de los trajes, muchas películas que tiene y creo que lo he visto en muchas cosas Es un palillo Una persona que aunque no la conozcas personalmente pero te duele, te hace daño un poquito ¡Gracias!